Señal Directar Nos encontramos aquí en Agen, en la empresa Interva, donde su director Oliver ha trabajado durante más de 30 años el tema de agua y las tecnologías. Entonces, hago este video porque en este lugar está representado varias tecnologías que bien podemos aplicar en México. Está por un lado la cámara que muestra aquí lo que es el techo verde, que es interesante, que ya hemos hablado en otros videos, sobre la importancia de reverdecer, de tener vegetación, para producir alimento, para modificar el clima, para enfriar también este edificio. Y que este techo verde drena hacia un bajante, ¿verdad?, en esta parte. Y que inclusive esta agua se va a una cisterna de pura agua que escurre del techo verde para su reutilización, para regar el techo verde. Nos decía Oliver que sin agua los techos verdes no funcionan. Entonces, se está reciclando el agua. Además, aquí a mi costado derecho tenemos ya los bien conocidos padres solares, donde este edificio subsidia a gran parte del consumo eléctrico para las bombas, para todo lo que se hace aquí del trabajo de tecnología. Y también las canaletas y los bajantes que van a una cisterna aquí en el estacionamiento, que por cierto también el suelo, el tipo de piso que está en el estacionamiento infiltra el agua. Entonces, esta es una manera de cómo una empresa científica puede demostrar desde sus propias instalaciones diferentes tecnologías para aprovechar, manejar el agua. Que por cierto también aquí diseñan sistemas de tratamiento de aguas grises o también jabonosas. En algún otro video podremos exponer un poco más de esta tecnología. Pero aquí podemos ver todo aplicado y que si lo agudas, pues convierte en líder a esta empresa Interva, a Oliver, que viene dirigiendo estos trabajos y que, bueno, esperamos en México tener mayor colaboración para que este conocimiento se aplique a nuestra sociedad mexicana. Gracias. Señal Directar